Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que ha quitado su marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el cuello tan lejos del mar Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa que me ha dado llante Así lo distinto y ya de que vean los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida Y el canto de todos que es mi propio canto Gracias a la vida